Te fuiste, te fuiste del parque. A ti no tengo que rendirte pleitesía ninguna. Dímelo, mi hermanito, Eddy. Eddy, primera vez que te veo aquí. Nunca te he visto. Buenas tardes. Buenas tardes, un momentito. Primero bien en el canal, te llevo tu aplauso. ¿Cómo está la cosa, mi hermanito? No te me pongas como eliecer a hablar, pero te aplaudo. Mira, lo primero que te voy a decir. Me gustaría saber si tú eres un... Porque estoy viendo, te vengo yendo hace tiempo y veo que eres una persona que respeta. ¿No? Entonces yo soy como... No creo en gobierno, ni creo en nada. Yo creo en lo que yo veo y no pertenezco ni a la izquierda ni a la derecha. Eso es un tipo muy liberal. Demasiado liberal. Yo soy otro liberal. Yo soy otro liberal. Vale. ¿Pero qué pasa? La gente de la derecha, ¿ok? Nos dicen, por ejemplo, a la gente de la izquierda que son comunistas, no sé qué, tacataca, tacataca. La gente de la izquierda que dice gusano, lamebota, no sé qué. Pero ahora mismo en tu canal, ahora mismo hay dos personas que ya han faltado el respeto diciendo, no, que si los gusanoides canadienses, este muchacho ahora que entró, que si los traidores. Somos cubanos. De diferentes pensamientos. No podemos... ¿Cómo tú? Voy a respetar a este muchacho que es tu primo. Si ya me está diciendo a mí, traidor. O al otro de que sigo... No. Mira, tú sabes bien tú que estuviste preso en Cuba. Y yo no estuve preso, pero tuve bastantes malas desavenencias. Aquí todos somos gusanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros siempre... Porque los que viven en Cuba son gusanos de la izquierda. Son arrastrados gobiernos comunistas. Son ciberclarias. Son ciberclarias. En Cuba, los que creen en aquellos son gusanos arrastrados al gobierno. Aquel, ¿no? Y los que están aquí a la derecha son arrastrados al gobierno de derecha, ¿verdad? Todos somos gusanos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir? Yo tengo mi página. Y yo nada. Mira que yo hablo con personas que me dicen, abajo el bloqueo. Y no sé qué. Pero yo soy incapaz de decirle, oye, tú lo quieres. No, no podemos llegar. Porque nunca vamos a llegar a este consenso cívico. Porque la gente aquí era consenso político. Yo no me puedo unir a tu partido porque yo no soy de tu partido. Yo puedo tener un consenso cívico, una unidad cívica, como cubanos, ¿me entiendes? Para mejorar nuestro país. Yo soy el que está escrito por WhatsApp desde España. ¿Está acuerdo? No, no. Son tantos mensajes. Más tarde te voy a escribir. Te voy a escribir. Un hombre, ese me dice, oye, soy yo el flaco. Él y eso, lo otro, ¿me entiendes? El problema es que la gente me escribe y piensa que porque me está escribiendo, ya yo tengo que deducir quiénes son. Vale, vale. Entonces, dame una sinónsica. Yo soy un polonito de tal. Mi nombre es tal. Vamos a usar tema. Ah, mamá. Yo voy a conocer ya. Entonces, mira, protestón. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Que no me gusta llamar a nadie. Igual, yo le respondo por protestón. Y a mí me gustaría, por ejemplo, este tema de nosotros los cubanos. Porque mira, yo tengo familia ahí en Estados Unidos y me lo dice. Yo hace un tiempo, de hace un tiempo para acá, estoy sintiendo lo mismo que sentí en Cuba. Con qué? Con la gente de la derecha. Ok, que me dicen ahora. O sea, ya ya tú te acuerdas de esa convivencia que había en Estados Unidos. No importa que fuera el cubano de pan con croqueta, de pan con bistec, el que llegó a exiliado político. Se podía vivir, no? Pero de un tiempo para acá se ha vuelto tipo como Cuba. O sea, cuando tú sabes cómo hace el gobierno cubano que te pone a luchar contra, a chocar contra las personas. Entonces están haciendo lo mismo la gente de la derecha. Lo hace la gente de la izquierda en Cuba. Lo hacemos nosotros aquí en las redes sociales. Que si es gusano, que si es la. Entonces, hasta cuándo nosotros vamos? Vamos a tener este tipo de situación entre nosotros los cubanos, no? Hasta cuándo? Yo, por ejemplo, yo le digo a una gente, yo le hice una pregunta a un tipo que es trompista. Le digo tú crees que en Estados Unidos es democracia? Diceme sí. Y le digo te hago una pregunta. Tú crees en Donald Trump y vas a votar por Donald Trump y van a ponerte que salga Donald Trump 2020, 2024. No creo que la fecha, no? Sí, vale. Pero si tú crees que en Estados Unidos es democracia y en el año 2024 ustedes como las personas de derecha, o sea, del partido republicano, no deciden o el pueblo americano, el 60 por ciento está de acuerdo en que vuelva a salir Donald Trump. Supuesto te pongo un ejemplo con Donald Trump, puede ser cualquiera, no? Pero la constitución americana dice que no, que son ocho años. Pero si el pueblo americano quiere que vuelva a salir Donald Trump, pero la constitución no te deja. Entonces hay democracia o no hay democracia. La democracia es la del pueblo que elige quien quiere que salga. Nada más por ocho años, dos términos de ocho años. Es el único cargo público, creo que es el único. Puede ser que haya otro que te exige solamente. No, hay algunas ciudades que han cambiado, pero aquí en Miami también han cambiado, pero creo que era el primero que obligatoriamente nada más podía estar ocho años. Sí, pero ahora ponte esta pregunta. Ahora en el 2024 la gente quiere que vuelva a salir Donald Trump. El pueblo americano y los ciudadanos que son americanos. Sí, pero aunque el pueblo quiera, el pueblo norteamericano respeta mucho su constitución. Pero tú me entiendes lo que yo te quiero decir. No es tanta. Hay muchas libertades democráticas. Y entonces, mira, yo como vivo en España durante ya llevo cuatro años. Y no hay nada más. Me están preguntando aquí. Tú eres familia de Almaquiqui. ¿De Almaquiqui? ¿De quién? ¿De Almaquiqui? No. No, no, no. No pregúntale. Un amigo que yo le tengo tremendas consideraciones. Y yo pregúntale si eres familia de Almaquiqui. Ya, yo no. Yo mi familia completa. ¿Está en Cuba? ¿Eh? ¿Está en Cuba? No, no, no. Mi familia está afuera. Ah, está afuera. No, Almaquiqui también está afuera. Vive en... Almaquiqui vive como en Nueva Zelanda. Un lugar raro eso que habría por en nuestra Europa. Bueno, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que, señores, por ejemplo, la gente de Estados Unidos, por ejemplo, el ciudadano americano, por ejemplo, los cubanos que viven en Estados Unidos deberían aprender un poquito en cuanto a la democracia europea. Es que, es que mira, para hacerte sincero, la democracia europea para muchos cubanos en el sur de la Florida y de los Estados Unidos, no saben que son comunistas. No saben que son comunistas. Todos esos cubanos que viven en Europa son comunistas. Aquí hay una... Mira, ¿un sabe qué pasó aquí? Miami es una cosa muy rara. Bueno, en Miami pasó algo que se pusieron a hablar. Mucha gente llena de odio, llena de resentimiento. ¿Hay algún problema con tu audio ahí? Porque está... No, espérate. Tengo el ventilador puesto. Espérate, espérate. Entonces, aquí hay... Tú sabes que aquí hay calor, mi hermano. Ah, ya. No, no. Aquí hay un aire acondicionado aquí. O sea, mira, hubo mucho... Ahora sí, ¿no? Igual, si sigue saliendo como algo. Tú me estás oyendo por dos lugares. No tienes una plataforma abierta por otro lugar mía que se escuche. Por YouTube, tú eres directo por YouTube. Cierra YouTube y quédate solamente por la plataforma. Cierra YouTube o bájale el volumen a YouTube y quédate solamente por la plataforma. Espérate, espérate. Cierra el audio. No lo cierran. ¿Por qué me está...? Mira, mira. ¿Ahora? Ahora creo que sí, porque se estaba escuchando los dos audios a la misma vez, ¿me entienden? Ya, ya. ¿Y qué pasa? Que aquí hubo mucha gente en un principio, mucha gente llena de odio, llena de resentimiento, muy poco preparada, que se puso a hablar. Tú sabes, se puso a hablar a favor de la Cuba que ellos querían. Y llenaron de odio, llenaron de rencor, llenaron de resentimiento a esta ciudad. Y todo, el que no tenía la misma visión de ellos, lo empezaron a señalar como comunista, agente de la seguridad del Estado. Tú no podías pensar el 99.9. Tú tenías que pensar el 110.10 igual que él. Si eras el 99, estabas jodido. Pero yo me he quedado frío. Yo, aquí, por ejemplo, en España, tú sabes cuántas personas viven aquí comunistas. Por ejemplo, yo vivo ahora en Barcelona. Independentista. Españolista. Del PP, del PSOE, de todo tipo de personas. Y todos vivimos en conjunto. Yo no entiendo. Aquí se vivió así. Aquí se vivía así, pero no entre los cubanos. No entre los cubanos. Los cubanos siempre tuvieron una sola línea. Mayoritariamente tuvieron una sola línea. Eran anticastristas verticales. A favor del embargo. A favor de bombazos. A favor de látigos y puñaladas. A favor de todo lo malo. ¿No? No estabas de acuerdo. Tú estabas a favor de los bombazos. Pero no estabas a favor de las puñaladas. Ya tú eras comunista. Tú tienes que estar de acuerdo en la puñalada. En el bombazo y en los pies. Y agregarle un poquito más. Y agregarle un poquito más. La pedra por la cabeza. Entonces, por ejemplo. Tú me estás mencionando un tipo de persona, ¿no? Que, por ejemplo, es la radical. Pero es que yo pienso que esa persona radical deba ser la que llegó a Estados Unidos en los 60. Que fueron los que sufrieron. Sí, pero el problema es que ese discurso se ha venido manteniendo. Se ha venido manteniendo. Y ha habido mucho miedo. Porque aquí se ha matado gente. Aquí se ha puesto bomba. Aquí se ha asesinado. Se ha asesinado verbalmente y físicamente. Tú sabes, aquí se ha asesinado verbalmente y físicamente. Y mucha gente no está dispuesto a arriesgar eso. Y por eso mucha gente que no estaba de acuerdo por estar en la línea, por no sufrir ese mismo castigo se metió en esa línea. ¿Me entiendes? Había que tener valor. Había que tener valor. Hace años atrás, por eso es el reconocimiento que de una forma u otra tiene el mundo de que cuando aquí nadie lo hacía, ya el mundo lo hacía. Cuando el único que lo hacía era el mundo y dos, tres más, los últimos dos, tres locos, tú sabes, el mundo era uno de ellos. El problema es que el mundo está enfermo, está mayor, tú sabes, y ya no se ve tan bien. Pero él era el único que se batía con quien sea cuando aquí te hacían la vida un yogur por hacer la mitad de lo que hago yo ahora. protestón, lo más importante de eso. A ver, no estamos de acuerdo. Tú que tienes un pensamiento más demócrata, más demócrata, más liberal. Porque el cubano no puede llegar, porque el gobierno cubano no puede llegar a que exista estos mismos que nosotros tenemos aquí en Cuba. Yo le digo a mi prima que vive en Cuba. Prima, mira. Es una decisión de ellos. Yo con ellos no tengo ningún tipo de contacto, ningún tipo de poder, ningún tipo de influencia. Eso no es de ellos. ¿Tú tienes familia en Cuba? ¿Eh? ¿Tú tienes familia en Cuba? Claro. ¿Tú le mandas dinero? Claro. ¿Y el vecino de, por ejemplo, de tu familia, que nadie le manda dinero, que no puede comprar en esa tienda? No está bien. Imagínate, yo no soy Santa Claus. Pero entonces, nosotros pensamos nada más en lo de nosotros. No, no, yo no pienso en lo de nosotros. Por eso yo estoy en contra del embargo, para que favorezca a todo el mundo. Porque si no yo estuviera cómodo. Yo estuviera cómodo y lo mami no. A mí no me importa nada de eso, yo le mando a mi mamá. ¿No sabes? A mí no me importa. No, no, yo no. Por eso estoy en contra del embargo, porque yo no quiero que sea mi mamá sola la que tenga las posibilidades estas, porque yo me sacrifico y me quito del mío para dártelo a ella. ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es que todos tengan la misma oportunidad. Pero yo lo que no puedo es pedirle a alguien que no me está escuchando. ¿Me entiendes? Alguien que no me escucha y no le puedo pedir. Y ahora, cuando hacemos entenderle al gobierno cubano que deje de ese pánico, ¿sabes? Como ahora con el COVID, ¿no? Tú sabes que el COVID se ha vuelto un pánico. Pero es que allá hablar, yo, por ejemplo, he hablado con mi prima, que es la que me queda en Cuba. Y le digo, prima, mira, le explico cómo se vive aquí en Europa, en España, el tema de la seguridad social, cómo se paga. No, eso no lo entienden. No lo entienden. Yo le explico un montón de bestia. Ellos lo entienden, ella lo entiende, pero tú sabes lo que me dicen. Me dicen, no puedo hablar. ¿Sabes qué pasa? Mira, mi hermana, mi hermana habla conmigo lo que le da la gana. Mi hermana, ¿por qué la gente tiene un miedo intrínseco? ¿Por WhatsApp, por mes? ¿Por WhatsApp? La gente habla. Ah, la gente tiene un miedo intrínseco. Como el mismo miedo que tienen en Miami. Porque yo te puedo enseñar mensajes que me mandan por Facebook, que me mandan por WhatsApp, que me dicen, coño, mi hermano, a mí me gustaría sacar la cara, a mí me gustaría esto. Pero tú sabes, yo no quiero. Y tienen miedo, viven en Miami, viven en Nueva York, viven en California, viven en el radio. Y tienen miedo igual. Tienen miedo. Yo soy lo único que estoy pidiendo, por ejemplo, en mi página, que después te voy a hacer la invitación por el WhatsApp. Ok. Es la incitación. Mira, el nombre de tu página aquí, yo no tengo ningún problema. Yo, yo, en fin, yo lo que estoy pidiendo es el fin de la incitación del odio entre los dos bandos. Ok. Entre los dos bandos. Uno no puede incitar al odio, ni el otro puede incitar al odio. No, no, no. Mira, yo me quité ese problema de encima, mi hermano. Oye, pero dime el nombre de tu canal aquí, para el que quiera visitarte, que quiera conocerte, que pase por allá y te escuche. Yo no tengo ningún problema con eso. Soy libre mentalmente. Soy libre mentalmente. Tiene buen nombre, me gusta un poquito largo, pero está bueno. Y ojalá, estoy seguro que alguien te visitará y dirá de qué tema tú dices, si le gusta, se quedará. Yo no vivo de los live, yo vivo de las personas. Yo quisiera vivir de los live, pero hasta ahora no puedo. Yo tengo que trabajar. Me levanto a las cuatro de la mañana, me levanto a las cuatro de la mañana, todos los días. Ya, entonces lo que yo, yo lo que busco es, es incitación al odio, porque por ejemplo. Mira, eso es poco a poco, mi hermano. Si tú haces ese trabajo, yo hago el mío, y todos seguimos haciendo un trabajo donde tratamos de que el odio, las malas palabras, las hacemos a un lado, poco a poco la gente va aprendiendo. El problema es que este discurso es nuevo. Este discurso tiene cinco, seis, siete, ocho años. Son sesenta del otro. Son sesenta del otro discurso de odio. ¿Entiendes? Lleva tiempo, se necesita tiempo para ir trabajando. Sesenta años de discurso de odio de los dos lados. Yo no puse lugar. Son sesenta años de discurso de odio. Mira, tenemos un problema los cubanos. Nosotros los cubanos tenemos un problema que no decimos las cosas como son. Tenemos que decir, los de la izquierda incitan al odio, nos dicen a nosotros. Yo dije sesenta años de odio. Yo no dije lugar. Quiere decir que yo no especifique de donde venga. De donde venga el odio, me da igual. Al odio que existe entre los cubanos, entre nosotros mismos, tenemos que buscarla que desaparezca. Si usted es de izquierda, es de izquierda. Si yo soy de derecha, soy de derecha y me respeta. Oye, mi hermanito, vamos a darle la oportunidad a otro que ya fue, ahí viene el puro, viene el otro puro de este canal. El otro puro que hace ejercicio, hace ejercicio, en pantalla. Vale, mi hermanito, un suerte, ojalá que alguien te pase por allá. Repite el nombre, repite el nombre, porque a mí se me olvidó. Soy libre mentalmente. Soy libre mentalmente, caballero, que quiera visitarlo, ustedes saben, pueden pasar por allá. Ok, dale, mi hermanito, viene el otro puro, el otro puro de este canal.